Desde que yo nací, se bailaba salsa Digan lo que digan, lo mío es salsa Saludos mi gente, aquí me encuentro en esta playa tan preciosa Disfrutando del calor del Caribe Les voy a presentar un video de salsa con swing Espero que sea de su agrado Y como siempre, gracias por apoyar nuestra música y la música en viva Y como decía el famoso Hector La Voz Los quiero de gratis Gracias ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo soy la fama Soy tristeza y sonrisa apagada Que con dinero se puede obtener Y escuchen por qué No hay placer Y en regreso yo no pido nada Si es trabajo llegar a la fama Y a la fama saber mantener No tengo amigos Si es un amor fácil lo consigo Así de fácil lo he de perder Mi madre dijo Mi madre dijo No creas ser un gran tenorio Pararás en un sanatorio Y ahí la fama tú vas a perder Porque yo, yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y escuchen yo Yo soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pero nadie puede comprender Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Ay, mi cantar es único Ay, mi cantar es único A nadie se lo comprender Pero hay muchos que critican Y no dicen lo que es Porque yo Porque será Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Hay muchos que cantan Por cantar, otros por alegría Yo canto por no llorar ¿Cuál será la pena mía? Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Nadie sufre lo que sufro Yo lloro que ya no puedo sollozar Pero sigo para adelante He venido aquí a cantar Soy la fama Soy el maestro Soy el maestro Pero nadie puede comprender Mejor que nunca Alegoría 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 Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender ¿Por qué no? Soy la fama Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Pita camión Porque yo Soy la fama Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Yo canto, 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 canto Soy la fama Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Mucha gente cree Que la historia se acabó Pero señores Pero señores Pero señores lo digo otra vez Hay mucho esto en la voz Porque yo Para antes Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y los muchachos Y los muchachos están gozando Más gozando estoy yo Que goce mi gente Oigan, sí señor Porque yo Soy la fama Soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Soy la papa, soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Ay, vamos a la rumba, oye caballero Que tú sabes que eres tú, va a la rumba yo te llevo Porque yo soy la papa, soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Y es que yo tengo terraza y barito taíno Ni che mamita, mamita que pasa Porque yo soy la papa, soy aquel que la gente reclama Pero nadie puede comprender Oye, vamos a la rumba buena Oye, mamita linda Oye, moneda Y este es para el maestro El cantante, los cantantes Y como decía él Respeta, respeta Y este es para el maestro Y este es para el maestro Y este es para el maestro And if you haven't already done so Please subscribe Thanks for watching ¡Que viva la salsa!